Bueno, pedimos un fuerte aplauso para la primer banda que arranca, Rika Mar. A revisar a la vez, voy a buscar, voy a buscar, para buscar, donde yo solo pueda estar. Donde yo solo, pueda estar. Veo tus ojos, hay un pasado, en el cielo un trago, donde vas, y yo le contemos. Voy a pasear, voy a buscar, para buscar, donde yo solo pueda estar. Voy a buscar, para buscar, donde vas, y yo solo pueda estar. Voy a buscar, para buscar, para buscar, donde vas, y yo solo pueda estar. Voy a buscar, para 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 buscar, Muchas gracias, muchas gracias Seguimos con el segundo tema Se llama, si alguna vez Se llama, si alguna vez Y te amé Me dice que amor Y mi corazón Y me dice que amor Y me dice que amor Y yo, con el amor Se llama, si alguna vez Y me dice que amor Gracias, muchas gracias El tema que sigue se llama Una Copa Más El tema que sigue se llama Una Copa Más El tema que sigue se llama Una Copa Más El tema que sigue se llama Una Copa Más Una Copa Más Una Copa Más Puedo darte Y tú me hagas, y tú me hagas En la noche Y tú me hagas, y tú me hagas En la noche Y tú me hagas, y tú me hagas En la noche Y tú me hagas, y tú me hagas, y tú me hagas En la noche Muchas gracias, muchas gracias Bien, se va a coír 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 ¡Gracias! 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 Y así nos despedimos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! La próxima, en que estemos de gira vamos a venir a tocar de vuelta acá ¿Te arrube? Ojalá que te arrube ¿Quieres decir? Para hacer poco, ¿eh? ¡Gracias! Esperen un segundo, que mi compañero estaba arruinando el gesto Esto es en vivo O sea, hay muchas cosas que no son hoy ni lo esperado Este se llama Escribí tu nombre en un papel ¡Gracias! 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 ¿Por qué, por qué he escribido un nombre en el padre? Muchas gracias, muchas gracias. Nos estamos viendo.